Al Minuto con Shepe Bocón Hola amigos y amigas, ahora que ya estamos casi terminando el 2013 y a punto de celebrar las fiestas de fin de año, les recomendamos que si tiene la dicha de recibir a Guinaldo, Pago de Meso o algunas chirilicas extras por ahí, pues piense bien en cómo gastarlas, no se deje llevar por la publicidad que lo incita a comprar cosas innecesarias, compre lo que necesita de verdad, sí, recuerde que en enero vienen gastos escolares y si bien es cierto que usted tiene asegurados los paquetes escolares, piense que gastar en lo necesario le asegura iniciar un año con más tranquilidad, no se deje adormecer por el mercado de las ofertas, recuerde que ustedes al final, quien decide cómo gastar sus chirilicas y recuerde también que a quien le pique, pues que se rasque. Yo no olvido.